bienvenidos otra vez ya prontito voy a darle les voy a subir ya pronto vídeos por ahí mis tutoriales y el seguimiento de mi vídeo buenos días buenos días aquí hablándoles desde mi camita este les quería hablar de qué that i wanna change my hair color in pastel pink no sé no estoy muy segura si me lo voy a cambiar pero quiero hacer este cambio no sé que ustedes creen pero este quiero hacer ese cambio ya que he visto los tutoriales y me gusta ese color no sé si me lo vaya a cambiar de ese color pero quisiera cambiármelo y vamos a ver qué tal este le envío a todos mis amigos youtubers y a todos los youtubers saludos gracias por suscribirse a mi canal le doy un dedito hacia arriba gracias este me alegra compartir con ustedes y aquí hablando un ratito en la casa en mi en mi cuarto en mi cama de este hablando un ratito de lo que quiero hacer de los proyectos que quiero hacer y lo que estoy haciendo ya que en el futuro pues estoy que quiero hacer este bizcocho y seguir ese seguimiento y los tutoriales pero en este momento quiero hacer un cambio en mi en el cabello no sé no estoy muy segura no estoy muy segura si me voy a hacer ese cambio pero quiero hacerme lo de color pastel pink no estoy segura ni les prometo nada porque no estoy segura si me lo voy a cambiar o no estoy pensando a ver qué tal me queda ese color pero no estoy muy segura youtubers amigos mío no no sé si me daré ese cambio no ustedes no sé no estoy no creo que lo vaya a hacer pero vamos a ver estoy hablando porque me quiero dar este color el cambio de color de cabello pero no sé tal vez quizás y quizás y quizás no no estoy muy segura pero vamos a ver qué tal y nada este les deseo bendiciones a todos desde acá desde los new yorkes desde mi camita aquí ya este ya que me estaba levantando acaba de levantar y de y dándoles de este este videito para todos ustedes los que me ven en mi canal gracias acuérdense de mandarme un saludo cualquier comentario o cualquier comentario que quieran hacerme a háganmelo y nada bendiciones a todos un beso chau a todos los quiero